Aquí comienza Esto Da Que Hablar Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión Esto Da Que Hablar Muy buenas noches, por ahí estuvimos hablando despacito Pero si lo escucharon es porque estábamos unos segunditos desfasados con la transmisión Los saludo nuevamente, saludo a nuestros oyentes de Argentina Y a nuestros oyentes de Los Ángeles, allí son las 16 horas Y a Nueva York, que nos verán, nos escucharán en diferido a las 19 horas También a nuestros oyentes de España, que nos van a escuchar el día sábado en diferido Empezó el otoño, un día bastante agradable después del frío que tuvimos la semana anterior Parecía que ya estábamos en el invierno Volvió el calorcito y ya caen las hojas, como verán Nuestras veredas están llenas de hojitas verdes y hojas amarillas El país está convulsionado, sí, continúa convulsionado Lamentablemente las clases están en tratativas nuevamente Esperemos que esta semana pueda resolverse la situación Y que los chicos comiencen con la educación formal del año 2017 Y que otras situaciones problemáticas que van surgiendo También puedan ir solucionando Está difícil, está difícil para todos los que vivimos en este país Pero tenemos que tratar de encontrarnos todos Para posibilitar soluciones y estar mejor Bueno, y si les parece, vamos a comenzar el programa Es abogada Y pertenece o es la coordinadora del equipo interdisciplinario Del centro de asistencia a la víctima Dependiente de la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima De la Subsecretaría de Promoción Social Del Ministerio de Desarrollo Humano Y hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Casi nada, doctora Casi nada Casi nada que tarea difícil, comprometida ¿Por qué no nos cuenta un poco, doctora, de qué se trata esta área? ¿Desde cuándo existe? ¿Y a qué se dedica? Es una tarea comprometida Es una tarea con muchas ganas de hacer Y con muchas ganas de ver si podemos solucionar O por lo menos apalear este castigo de los delitos interdisciplinarios El área de centro de asistencia a la víctima Nació a través de Tormañón Empezó con esa catástrofe a ver cómo se podía llegar a ser víctimas En un principio quedó a cargo En la segunda administración del Intendro Macri Quedó a cargo de la Sociedad de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Me parecía que tenía otra dependencia Bueno, se consideró en esta nueva organización En esta nueva administración de la CRETA De este gobierno Que era más lógico que estuviera dentro del Ministerio de Desarrollo Humano de la CRETA Como este ministro tiene la dirección de la mujer Se consideró que los temas eran más compatibles Y que en un primer momento compartimos otro lugar para trabajar Y compartimos con otras áreas Ahora te voy a interrumpir y te voy a preguntar ¿Cuáles son los temas que son más compatibles con la mujer? Con la dirección de la mujer ¿Qué temas específicos al menos tenemos? La dirección de la mujer Tengo entendido Yo no pertenezco a esa dirección ¿Ustedes? ¿Ustedes qué temas aborda? Nosotros abordamos La circunstancia a la víctima Que maneja el que se asiste a todos los deditos enemigos sexuales Después asistimos por acción o visión de Estado Con los deditos del Código Penal Y también hacemos la cuestión del acoso callejero Acoso callejero Así que es algo nuevo Vamos a hablar Esto se ve un poquito más adelante Vamos a hablar de este callejero que está buena ¡Gracias! ¡Gracias!